¡Esta es tu última fechoría, espantapájaros! Tu rastro de terror del Día de Brujas terminó. No, 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 no. Espera, Reina del Grito. Primero les daremos a nuestros amigos unos caramelos. Gas de miedo. En efecto, he modificado genéticamente toda mi cosecha de calabazas para que mi tangaste el miedo al calentarse. Y cada farol del Día de Brujas será como una bomba de tiempo. Yo me encargo del espantapájaros. Tú de las... calabazas. Asegúrate de que ese boy scout gigante no se lleve nuestro astuto. A cuanto pareste per riempirti el bel costume de simpatici graffi felini, Batman. Continuando a stare dalla parte del crimine, sei tu quella che si graffierà. Risparmiati le prediche, mio bello Roy. E chi si merita a questi simboli di superiorità felina più della sottoscritta? Di certo non i curatori di quel vecchio museo ammuffito dal quale io li ho liberati. Allora, cosa usiamo? Il bat ratto per distrarre i gattini o il bat non so cosa ad alta frequenza per spappolarmi il cervello, eh? Hai lasciato troppi indizi, mia adorabile Catwoman. I miei amici adesso zittiranno quella lingua insolente. Sbaglio o hai detto adorabile? Andiamo, meno chiacchiere e più uso della cintura. Almeno mi stai sentendo. Adorabile, certo, ma anche tanto perfida. Abbandona la strada del crimine, mia cara. Lascia che ti aiuti a riabilitarti. Un momento, ma voi due state flirtando. Oh, che caro. Hai sempre voglia di tagliarmi le unghie, vero Batman? Ecco perché devo tarparti le tue belle ali. Per l'eternità. Se io non ti metto prima il guinzaglio... Di nuovo! Stai flirtando con lei! Vuoi farla finita? Un cambio nel pronostico, pinguino. Tiene 100% di probabilità di andare a prisione. Lo doi? Tieni forlo con tutorsione, Batman. ¡Guarda algo para mí, batiamigo! ¡Prepárense para repeler un abordaje! ¡Te cubro las espaldas, viejo amigo! ¡Te echa a buscar en las alas para siempre, Batman! ¡A levantarse, opresores! Aquí no nos gustan los habitantes de la superficie, y menos aún los que quieren destruir nuestro pequeño mundo feliz. Deja de fingir que eres un monarca benevolente. Eres solo un ave de rapiña que manipula a jóvenes. ¡Mientes! ¡Tú eres el criminal, Batman! ¡Y no escaparás a tu castigo! La culpa es mía. El mundo a mi alrededor ha cambiado y yo sigo siendo el mismo de siempre. Pura fuerza y nada de cerebro. Tenías razón. Debí retirarme hace tiempo. Si quería que te retiraras, es porque has sido como un padre para mí. Y no quería perderte. Quizás sea la hora de una última lección. ¡Oye, gordito! ¿Podrías darte prisa? ¡No quiero tener que seguir mirando tu fe a carota! ¿Me hablas a mí, decrepita bolsa de huesos? Sí, te hablo a ti. Plince, ¿qué estás haciendo? Dime, ¿cómo soportas verte en el espejo cada mañana? Si yo tuviera que enfrentarme a esa cara, tendría pesadillas. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Oblígame, monstruo! ¡Oblígame, monstruo! ¿No es magnífico este giróscopo? La novena maravilla del mundo. Sabía que no rechazarías mi invitación, Batman. ¿Cuál es tu juego, Equinox? Los antiguos que rendían culto aquí creían que el giróscopo mantenía al mundo girando. Y si algún día se detenía, el mundo también lo haría. Dejando la mitad del planeta en una luz abrazadora. Y la otra mitad congelada en una noche eterna. El yin y el yang. El orden y el caos. Un equinoxio eterno. Un plan maligno. Menos mal que traje a un amigo. Doctor Destino. Perro faldero de los amos del orden. ¿Necesitas ayuda con ese alfeñique de 40 kilos? ¿Qué pasa, Bat? ¿Temes que te quite el dinero de la merienda? No me necesitas. Usa un motamoscas. Vain es mucho más de lo que aparenta. No sé si golpearlo o darle una malteada vitamínica. Lince. Tengo manchas en la cara más grandes que ese pillo. Lince. ¡Ah, diablos! ¡Ah, diablos! Y así funciona nuestro jueguito. Yo le haré una serie de acertijos y por cada respuesta incorrecta, Chico Murciélago recibe una pequeñísima descarga. Como esta. ¿Captan la idea? Ahora, Buster Gold adivina esto. ¿Qué criatura anda en cuatro patas en la mañana, dos en la tarde y tres en la noche? El unicornio de nueve patas. Lo siento. La respuesta correcta es el nombre. Panqueques. El baile vaquero. No entierras a un sobreviviente. Realmente adoro este programa. ¿Qué tal hacerme una pregunta sobre un tema que yo conozca como yo mismo? Muy bien, chico del futuro. Tu compañero está casi sin fuerzas, así que piensa con cuidado. Adivina esto. Que es azul y gris y sabe a pollo. No entierras a un... Error. La respuesta correcta es Batman Frito. ¡Ja! ¡No! Lo único más espeluznante que perseguir al guasón es perseguir al guasón en auto. Espero que te gusten las palomitas, Batman. ¡Ja! Quizás sea hora de que cambies esa vieja chatarra. La juvenil necesidad de competir de flecha verde no deja de sorprenderme. ¡Ja! 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 Siempre dijiste que estaba lleno de aire caliente, murciélago! ¡No!